¿Qué es lo que ha hecho? 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 ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué es lo que ha hecho? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que ha hecho? 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 Cuidado ¡Espera! ¡Guau! 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 ¡Buen tiro, Doc! ¡Vete, Doc! ¡Vamos! ¡Todo va a ir bien! ¡Vaya! ¿Ahora qué? ¡Guau! ¡Espera! ¡Guau! ¡Espera! ¡Eh! ¡Bajémonos cuanto antes! ¡No jodas! ¡Dios mío! ¡Todo está destrozado! ¡Es increíble! ¡No sabía nada! ¡Vaya caída! ¡Dios mío! ¡Acechadores! En teoría, no nos molestará. Desactivaré el cargo y... ¡Mierda! ¡No puedo desactivar! ¡Hay algo! El acechador... ...lo controla desde el otro lado. No tenemos tiempo para buscar otro camino. No vamos a pasar. ¡Niñas! Nos ayudarán a salir. Busca a dónde van las líneas. Saludarán con el militar. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Tienes una! Se reconfigura la identificación. Alteramos la carga eléctrica y se pasa de nuevo. Ponga donde cuidamos. Es más inestable, pero durará hasta librarnos de los... ¡Va! Ya podemos pasar. ¡Venga! ¡Atención! ¡Denestado! ¡Oh! ¡Soldados! ¡Ah! ¡Violos! ¡Ah! 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 Mejor que vayamos aquí. Llegamos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y eso qué leches es? Quizá esta consola nos pueda decir algo. A ver si encuentro una ruta al núcleo. No puedo entregaros la tierra, pero no soy vuestra ayuda. El portal de destino es insostenible. Tiene que haber otro lugar donde ubicarlo. No puedo sobrevivir en ese entorno. No puedo, huésped. Es broma, ¿no? No puedo. A ver si encuentro una ruta. El episodio está detrás de mí. ¡Mierda! ¡Dios! ¿Y eso qué es? ¡Vámonos! ¿Pero qué leches será eso? Sea lo que sea, ya pasó. Vámonos. ¡Mierda! ¿Qué pasa ahí? Campo de confiscación activado ¿Le está haciendo algo a la persona? ¿Como en el reactor del portal de Primo? Alerta de seguridad Detectado dispositivo ilegal Contra resonante de singularidad Utilicen y anoten ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! End��o Young End��o El cañero punto de volumen va a llevar a los pies. ¡Ahhh! Equipos de estabilización internos... Gracias que vamos juntos. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El sistema de contención funciona No por mucho tiempo Pero nos valdrá Mientras estabas ahí he mirado los datos de control Querían provocar una reacción en cadena Pero la destrucción de la ciudad Era secundaria Como nos hemos cargado el reactor de Brin No tienen otra forma de enviar transmisiones a su lugar de origen No sé que tendrá la transmisión Pero es algo tan importante Como para sacrificar la ciudadela por enviarla Tenemos que llevárselo al puesto a mi padre Jack Leiner Pero ya He hecho una copia Sea lo que sea Me da que no estamos de una buena Hay algo más Es Judith Mira Estoy segura de que he localizado el proyecto Resulta difícil saber cuánto se ha conservado O si hay algo que podría hacer peligrar nuestro trabajo Si lo descubre la Alianza Habrá que examinarlo más a fondo Pero tendré una opinión más fundada dentro de unas horas Si el proyecto está donde creemos No será más que... Voy a abortar Nos han descubierto ¿Dónde sigo? ¡Corre! Está en apuros Llevémosle todo esto a mi padre Sabrá qué hacer Ya está la copia La tengo aquí mismo Vámonos cagando leches Oh oh Hay un ascensor listo Por aquí Venga ¡Corre! Este ascensor nos llevará a un ande Y un vez allí podremos salir Vita ante lo que ha sido ¡Eh! La pistola está como antes Bueno Fue el pico que más Sí 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 ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Estos no se los pecan! ¡Atención! ¡Pero míralo! ¡Atención! No sé qué tendrá esta copia, pero no les chifla que la tengamos. La verdad, bien mirado, no nos va a... Acechadores. Maldita alianza. Este es el premio si te resistes. O si estás donde y cuando no toca. No recuerdes quién eras. Vale. A ver dónde va este tren. Con un poco de suerte saldremos de la ciudad a tiempo. Si fuésemos a pie... Espero que haya terminado lo peor. No se ha salvado otra vez. ¿Y eso? Sí. Dios mío. ¡Prepárate! Sí. Seguirá. Eso. Sigue tirando. ¡Gracias! ¡Espera! Me... me ahogo. Vale. Bueno... No va a ser tan fácil como creía. Estamos en las mismas que los evacuados. Yendo a pie a la estación. A la superficie. ¡Gracias!